Esta caminata es por parte de una asociación sin fines de lucro que se llama Alcance Victorioso. La persona que la preside se llama Pastora Silvia Patiño, es una iglesia donde yo me congrego desde hace muchísimos años y tiene dos iglesias, una en la Blanca Navidad y una en la Buena Vista. Entonces, hace años ella pasó por el proceso del cáncer de mama, afortunadamente, y pues bueno, gracias a Dios pudo librarlo. Entonces, a partir de esa situación que ella vivió, se ha dedicado también a apoyar a personas, a mujeres que pasan por este proceso, a sus familias con alimento espiritual y también se están realizando actividades para poder ella sustentarse porque en estos procesos pues también hay muchísimos gastos. Entonces, desde el año pasado habíamos querido realizarla simplemente que por cuestiones de pandemia no se había podido llevar a cabo, pero bueno, bendito Dios, se van acomodando las cosas y este año, si Dios no dispone de otra cosa, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana vamos a dar inicio a la caminata en Guerrero y González. Todos son bienvenidos, nos gustaría mucho poder contar con toda la ciudadanía. Esta es una actividad muy noble debido a que pues es una enfermedad que no respeta edades, no respeta estatus social y tenemos que unirnos como sociedad y como mujeres estar unidas porque pues todas podemos pasar por esa situación.